Chico Maravilla Recuerdo aquel día cuando te vi partir Sabes yo nunca he podido olvidarte Siento las noches tan frías sin tu querer Vivo soñando que vuelvas a mi lado Vuelvo a mi lado y yo siempre te esperaré Cómo se espera el amanecer La lluvia que cae y golpea en el cristal Siento un vacío si no estás a mi lado Entiendo cómo yo te dejé partir Cada momento se brota un recuerdo Vuelvo a mi lado y yo siempre te esperaré Cómo se espera el amanecer Cómo se espera el amanecer Cómo se espera el amanecer Recuerdo aquel día cuando te vi partir Sabes yo nunca he podido olvidarte Siento las noches tan frías sin tu querer Vivo soñando que vuelvas a mi lado Vuelvo a mi lado y yo siempre te esperaré Cómo se espera el amanecer Cómo se espera el amanecer La lluvia que cae y golpea en el cristal Cómo se espera el amanecer Siento un vacío si no estás a mi lado Cómo se espera el amanecer Cómo se espera el amanecer Vuelvo a mi lado y yo siempre te esperaré Como se espera el amanecer